Hola seguidores de mi canal Media Detective, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Bar Baktas, todo lo dicho es mentira, porque Yamur y yo. Se rompió el silencio en el amor de Bar Baktas y Yamur Yuxel, todas las noticias son mentiras. El famoso actor Bar Baktas se ha convertido en uno de los nombres más curiosos de los últimos días. Los rumores sobre su relación con ellas acudieron al mundo de las revistas. Sin embargo, el silencio ahora se ha roto y la verdad ha sido revelada. Bar Baktas se dio a conocer con su exitosa actuación en la serie de televisión Blood Flowers y atrajo la atención de grandes audiencias tanto con su talento como con su carisma. Sin embargo, su reciente exposición a la atención de los medios ha generado interrogantes sobre su vida privada. Los rumores sobre la relación del actor alimentaron las acusaciones de que Bar Baktas rompió con su pareja Yamur Yuxel. Sin embargo, Bar Baktas rompió su silencio y mostró su postura firme contra todos estos rumores. Bar Baktas dijo, todas las noticias son mentiras. La noticia de que rompimos con Yamur Yuxel es infundada, Yamur y yo nunca hemos roto y no estamos pensando en romper. Terminó las especulaciones haciendo una declaración clara. Esta declaración sorprendió no solo a sus fans sino a todo el mundo de la revista. Porque los rumores de separación que circulan desde hace mucho tiempo sobre la pareja han sido destruidos con esta clara actitud de Bar Baktas. Además, llegó una confesión sorprendente, si bien Bar fue acusado de guardar silencio sobre su relación, anunció que la persona con la que tuvo una separación era en realidad su ex esposa Gullum. La postura sincera y decidida de Bar Baktas impresionó no solo a sus fans sino también al mundo de las revistas. Sin embargo, después de esta declaración, surge otra pregunta, habrá una declaración oficial de Yamur Yuxel. Dado que por ahora no hay ninguna declaración de Yamur Yuxel, sigue siendo una cuestión de curiosidad cómo evolucionará la relación de la pareja. Sin embargo, la relación entre Bar Baktas y Yamur Yuxel es seguida de cerca por una amplia base de fans, no solo en la pantalla sino también en su vida privada. Sus momentos románticos, su vida cotidiana y el tiempo que pasan juntos siempre entusiasman a sus fans. Este dúo, que llamó la atención sobre todo por su exitosa actuación en la serie de televisión Bloodflowers, entró como una bomba en la agenda de las revistas. Esta última declaración sobre la relación de Bar Baktas y Yamur Yuxel, quienes pasaron a primer plano con su éxito en la serie de televisión Cancicecleri, generó una bomba en el mundo de las revistas. El dúo, que se ha hecho un nombre tanto por su éxito en pantalla como por su vida privada, sigue dejando curiosos a sus seguidores. Esta declaración sobre la relación entre Bar Baktas y Yamur Yuxel sacude una vez más al mundo de las revistas y deja al público con dudas. Veamos si la pareja encontrará paz y felicidad en su relación al final de este periodo turbulento. Estamos esperando con mucha curiosidad. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.